¡Suscríbete al canal! 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 Y por cierto, todos estos son nombres de barcos de guerra, si no me falla mi memoria. Bueno, de barcos y creo que de aviones de guerra, de Japón. ¡Suscríbete al canal! 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 eso, asi me gusto ehh, que de que? what? que acaba de pasar? que acaba de pasar? si plis, hacerlo en el que esta creo no, porque aqui estan todos ala ahhh bueno, si no sale en esta no, por favor claro que si ehh, claro que si claro que si claro que si, osea yo le pongo un personaje interesado en cosplayers pero que esta pasando que mira, que le je bueno, en fin, de destructor real una niña de la tumba con una alegre postal es un depositante de honor ingeniosa y seria pero a veces falta crece poco a poco mientras se balancea unicorn portaviones real ella es tímida y siempre toma su peluche yuchan pero es una chica tímida que siempre se esconde detras de ilustrios que siempre conoce a su hermana pero que tiene un corazón muy amable es muy mola futura hija porque es mi hija ehh, ilustre portaviones real uno de los papeles secundarios que apoya a royal una mujer inteligente y elegante pero a veces tiene una cara infantil el príncipe de... bueno, la princesa acorazado real también se le llama príncipe debido a su hermosa apariencia y apariencia noble y digna lidera la primera fila en la base azulén Elisabeth la reina Elisabeth una reina real que hace que la flota de la flota un acorazado real aunque se ve joven muestra un liderazgo fuerte en puntos claves y es respetada por todos en el royal parece que se construyó una nueva instalación con especialidades reales Warspite la reina Elisabeth es una aspirante alumna y tiene un alto poder de lucha como escolta directa capucha la basada real una de las principales reales que apoya a la reina es a ver una hermana elegante que disfruta del té y el gol Estos dos nos han mostrado así que sigamos Sakura Akagi esta es la líder de Sakura por también los pertenecientes a Shige Sakura la batalla de una sola vez más fuerte Shige Sakura con una capacidad brumadora ella ama a su hermana Akaga que es otra batalla única aunque es un líder que lidera a Shige Sakura su rostro está envuelto en misterio incluso por las personas que la rodean que la rodean Kaga también es perteneciente a Shige Sakura una batalla junto a Akagi la personalidad es más competitiva que su hermana ella llama a Akagi una hermana también hay un aspecto de amistad Ayanami El destructor es perteneciente a Shige Sakura tiene el apodo de Onigami y ha ganado muchas batallas en el campo de batalla pero en realidad no le gusta la batalla en sí es tranquila y no es buena la comunicación Es llamada por los amigos de Yukikaze y Yundechi pues ella se conoce con las otras de la real y la surline y pues talentito en estas cosas Suikaku un portavoz es perteneciente a Shige Sakura y una de las 5 batallas una chica luchadora trabajadora y seria miran a la empresa sindical como un rival Shokaku esta es otra y aquí nos reunimos un portavoz un portavoz es perteneciente a Shige Sakura y una de las 5 batallas mi hermana Shishaku es tratada como una niña hay un aspecto sensual en la forma en la que a veces se habla pero por otro lado es un poco tóxico ella está mirando a su competencia principal la primera batalla la primera línea ya entendí no leí sin querer atrás sangre y hierro a ver Eugen es un crucero pensado para que pertenece a Iron Blood ella deja la base de sangre y hierro y se queda en Shige Sakura una alianza aunque es un personaje misterioso es invencible cruzarse con Akagi y caga pero por otro lado es un poco malo Z23 un destructor pero no es un destructor perteneciente a Iron Blood se están quedando en la base de Shige Sakura con Eugen como habla en serio tiende a enojarse con ella sin embargo la chica de la silla de clase que tiende a ser influida porque es gentil ahora si empecemos la historia ahí vas que largo eh vale todo ha sido guerra el tercer capítulo y más bien de relajación para Enterprise en fin empiezo de cuatro Sakura, Alashi, Chaqueta y Dada un grupo de pesadas flotas de Sakura en el que nosaron la base Ayanami y Suikaku también estaban regresando con sus amigos mientras tanto mientras tanto mientras tanto se fiel y Edimburgo que están investigando la infiltración como espías reales ahora vemos esto eh para investigar el cubo mental negro que tenía Shigaku presencia de una conversación secreta entre Akagi y Shiren en la comunidad de la base eh what the fuck no he hecho nada eh quería ponerlo aquí pero mejor me pongo el otro lado a ver que pasa no he hecho nada no he hecho nada no he hecho nada no he hecho nada por cierto esto es de esto es de de Sandra eh de joder de Solane si se lo avance vale pues ahí se ha quedado no lo vemos eh bueno estamos viendo aquí pues el Sakura obviamente Sakura se representa básicamente porque son como Kitsunes básicamente aquí está la que es la que había aparecido justo en avance pues no vamos a presentar aún eh aquí está la la idea de Sakura con otra que parece que le quieren dar al Yuri no sé por qué a la hermana le gusta el Yuri le pone el Yuri esta y la otra o sea básicamente esta historia se va a centrar se va a centrar se va a centrar más en el grupo de en el capítulo 4 se va a centrar más en la en el grupo del rebelde no es ser solo Sakura el grupo de Sakura por lo que puede ser bueno no pinta mal así nos presentan lo que piensan en todos los grupos como se dividen por qué pelean por qué motivo que quisieron esta independencia y enfrentarse a a a Surlane y todo está bastante bien en verdad bueno vamos a ver la historia me avance así que dale vamos a disfrutarlo vamos a disfrutarlo y de fondo sale en los fly pues claro vale si eso es así es lo que me he dicho se va a centrar más bien parece ser que se va a centrar en la historia del grupo de Sakura básicamente eh si porque todos son la Kitsune aquí estamos eh bueno aquí está la real bueno la Surlane aquí está pero la Surlane está aquí eh lo de la playa el piso de la playa bueno vale bueno vale si va a ser va a haber un poquito de historia de lo que viene de Sakura del grupo Sakura con el grupo de Azurlane un poquito a ver por qué recordad que ellos cuatro fueron una vez un grupo y se enfrentaron a los enemigos que no nunca se llamaban ahora mismo pero que se enfrentaron a ellos y ahora pues no ahora deciden separarse cada uno tomó su camino y esas cosas en fin no pinta nada mal avance no pinta nada mal el capítulo de hoy no pinta nada mal eso sí lo digo pinta bastante bien así que pues nada más yo quiero de home dale hasta la próxima no pinta